Como si nada pasara, nunca te despides, ya cuando te marchas, dices que yo soy el que te rechaza, dime quien te entiende. Sabes que me estoy muriendo por besar tu boca y entregarte todo, como tu orgullo me hace tocar fonte y quedo como un tonto. Las palabras se las lleva el viento, son tus indirectas al cantarte el beso, ya lo intenté con palabras, tu lo que quieres es tu beso. Un beso que te bebe al cielo nunca se termina y duele un largo tiempo, hasta bozar mi existencia y morir con el viejo. Dejemos el orgullo a un lado y vamos a querernos sin complicaciones, despertemos todas nuestras sensaciones sin importar que digas. Sencilla, hermosa y emotiva eres lo que yo busco y como me fascinas, cada vez que sonríes me robas la vida. Quiero que seas mía, quiero que seas mía. Las palabras se las lleva el viento, son tus indirectas al cantarte el beso, ya lo intenté con palabras, tu lo que quieres es un beso. Un beso que te bebe al cielo nunca se termine y duele un largo tiempo, hasta bozar mi existencia y morir con el viejo. ¡Vamos! ¡Vamos!